hola amigos bienvenidos nuevamente a su canal Tengo Control el día de hoy bueno vamos a comenzar una serie de vídeos por ahí tuve una solicitud de mostrar alguna configuración profibus y bueno afortunadamente tengo aquí material para hacer ese tipo de vídeo y les voy a explicar más o menos qué es lo que quiero hacer y qué es lo que tengo aquí miren vamos a comunicar un PLC Siemens de la familia S7300 con dos módulos de IO remotos a través de profibus de la marca WAVO en especial el módulo 750 343 que es para profibus es este de aquí ok tengo dos módulos uno tiene entradas y salidas digitales y otro nada más tiene salidas digitales ok y pues nuestro maestro va a ser este Siemens con un CPU 315 2dp ok bueno este PLC ya el S7300 pues ya casi ya no este van a sacar del mercado porque bueno lo vino a reemplazar la familia del S7500 pero pues fue un PLC que ha estado ahí y bueno ya están muchas muchas aplicaciones y máquinas hoy en día este en especial este el que tengo bueno necesita la memoria de Siemens lo voy a sacar ok está la de la micro memory card de Siemens para poder programar este PLC es un detalle de que a mí no me ha gustado que si no tienes esta memoria pues no tienes PLC y necesitas la memoria hay en estos dos PLC también lo puedes comprar con el modelo que pues no necesitas memoria en especial es en esta memoria y bueno si no tienes esto pues no lo puedes comprar que tiene mi PLC bueno tenemos aquí una fuente ok tenemos el CPU el 315 2dp una tarjeta de salidas una tarjeta de entradas son 16 salidas digitales y 16 salidas este 16 salidas digitales y 16 entradas digitales ok tenemos la CPU vamos a mostrarla por aquí bueno aquí es de línea de 120 volts lo podemos este bueno aquí tengo la línea y el neutro para la fuente no está conectada si lo ven aquí pues están los cables conectar ok aquí está la salida que son 24 volts a través de este puente que ya está fabricado bueno se conecta a la alimentación del CPU del PLC este PLC tiene dos canales uno es el MPI para el el parto de programación el otro es el DP para el puerto PROFIBUS ok funciona como maestro bueno de este lado de acá tenemos los módulos WAVO como ya les había mencionado son 275343 bien aquí viene su conector DB9 para PROFIBUS este mini dips que están aquí estos switches son para darle la dirección ok y bueno pues esta parte de aquí en la alimentación tiene dos puntos de 24 volts por donde se vamos a alimentar 24 volts ok y otros dos donde vamos a alimentar los módulos de power ok los módulos de power es para poder alimentar los los siguientes como se llama los siguientes módulos que se van a conectar aquí al al módulo IO ok bueno les explico tengo el el IO remoto a PROFIBUS el módulo de remoto tengo este módulo de power que necesita 24 volts este punto de aquí son 24 volts positivos y aquí son los negativos ok luego vengo con tres tarjetas de entradas una de dos y dos de cuatro puntos viene otro módulo de power ok para dos tarjetas de entrada tarjetas de 24 voltes de 4 voltes de 4 salidas y otra de dos salidas y en el módulo final para que sale el bloque de módulos ok entonces tenemos el IO el módulo remoto tenemos el módulo remoto tenemos un bloque de power las entradas otro bloque de power las salidas y su módulo final si ven cada módulo de power tiene que tener también los 24 volts este viene de aquí a acá a este módulo y este se conecta aquí al 24 volts que ven aquí ok el otro módulo pues es igual simplemente cambio la dirección este tiene la dirección si ven un 1 y 2 son 3 es la dirección 3 y es la dirección 4 va aquí también tiene un módulo de power tiene tres tarjetas de salidas de 4 puntos a 24 volts otro módulo de power aquí está este y otra tarjeta de salidas de 4 puntos y el módulo final y como el otro pues aquí se conecta los 24 a los 24 que van aquí alimentados y vale en este punto ok posteriormente avanzando en el proyecto que vamos a hacer vamos a conectar esta esta pantalla de este HMI ok de esta HMI tiene este muchos canales por donde programarla y utilizarla tiene para ethernet tiene para USB tiene aquí otro cuarto de USB y esto es prácticamente para cargar firmware o el estilo y tiene este módulo que es puede ser MPI o puede ser de profibus dp la vamos a utilizar para profibus dp entonces nuestra red va a estar compuesta de el maestro del plc las dos módulos y los remotos y esta pantalla tras vez de profibus ok este es el esta esta la vamos a dejar para el final primero vamos a mostrar esta parte de los los módulos remotos y vamos a utilizar esta interfaz que ven por aquí les explico es una MPI pero esta es de AMSMotion pero esta es de China ok este es especial para el S7300 esta interfaz me costó a mi alrededor de 350 pesos y funciona ven y es como se llama ya USB si ustedes ven por aquí entonces si lo que hacemos es conectar aquí en el puerto MPI ponemos la interfaz listo y ya la conectamos USB a la computadora y el software que aporta el versión 16 lo reconoce sin ningún problema bueno pues entonces lo que tenemos es lo que vamos a trabajar y bueno para la la conexión de profibus vamos a utilizar el cable común el tipo naranja aquí ya tengo yo para conectar del del plc a los dos módulos si ven aquí tengo bueno aquí se conecta y después este y después este si ven es el clásico configuración este del rojo con el verde con rojo aquí lo conectas y con unos este como se llama como unos piquitos hace en contacto con el cable ya nada mas cierras y listo ese es el los conectores profibus para que entonces aquí puedes entrar y aquí puedes salir al siguiente punto ok entonces esto está aquí por lo regular cuando se prepara aquí pues no no son pruebas que hacer en esta parte de aquí le tienes que dejar el cableado de la tierra la malla del cable entonces para hacer contacto aquí y estar aterrizado esta parte bueno pues ahorita como no me afecta mucho si quiero si tengo ruido no tengo ruido pues este no hay ningún problema en utilizar el de la malla ok entonces este cable ya está ya lo tengo preparado y listo para vamos a cerrar esta parte de aquí para utilizarlo con la red que vamos a hacer y sin ningún problema ya cuando conectemos la pantalla pues le vamos a agregar otro cable a la pantalla vamos a dejar este fuera mientras y bueno que vamos a hacer ahorita lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra alimentación del plc a 120 volts y los 24 volts de los dos módulos entonces que hacemos lo siguiente primero por aquí ya tengo no tengo no tengo voltaje ni este le puse negro y rojo y negro pero no importa de 120 volts lo vamos a poner aquí y lo vamos a meter en una de estas cosas que tenemos por aquí dispuestas para la alimentación de 120 volts igual de esta forma vamos a meter este aquí para la el neutro entonces esta es línea y este es neutro mis clemas ok si ustedes ven ya tengo conectado la línea ya tengo conectado el neutro aquí a mi plc vamos a armar un poquito para acá para que lo vean y aquí está conectado ya en esta parte de aquí ok ya está mi puerto por oficios bueno en esta parte de aquí tengo el positivo y el negativo de los 24 volts ahí vamos a alimentar nuestros módulos remotos vamos a hacerlo de la siguiente forma déjenme ver un poquito aquí vamos a abrir aquí metemos en el contacto del vamos déjenme la acomodo porque luego se pone ahí medio medio rejuego el cable no está totalmente ahí está este primer positivo del primer módulo vamos a poner el segundo positivo de una vez para aprovechar ahí está el segundo positivo ahí lo metimos listo vamos a meter el negativo de los módulos que es esta parte de acá los negativos lo vamos a meter aquí ahí está uno y vamos a poner el otro negativo ok aquí lo vamos a poner y ahí está ok bueno ya tengo el alimentación vamos a acomodar un poquito aquí la situación yo tengo la alimentación de mis módulos vamos a poner estos cables que pasen por aquí vamos a encender la parte de la alimentación primero vamos a ir con los 120 del plc la fuente está encendida y la apagas y aquí la enciendes y ahí está ya está mi peles alimentado ahorita no le hagan mucho caso aquí a los a los ojos verdes rojos ok ahora vamos a alimentar los 24 volts listo ya se prendió la fuente y ya mis módulos están encendidos y ahí están si ven aquí está marcando esto falla por eso no tiene no tiene como se llama desconectado en la red porque ya tiene un programa piloto para la comunicación pero eso lo va a hacer de nuevo entonces ahorita no vamos a conectar los cables de la red vamos a apagar ambos ambos equipos y vamos a conectar nuestro cable así ya teníamos por aquí listo lo tengo como el primer cable listos para cerrarlo pongo mi segundo cable aquí está voy a hacer el punto de mi guío vamos a apretarlo listo ahí está mi segundo cable y vamos con nuestro cable que es este de aquí de que lo cierre un poco más porque quedó muy abierto y no voy a activar a los problemas listo ya y lo ponemos ok lo apretamos y no sé listo listo vamos a encenderlos y si ven pues ya tengo encendido el plc y ya tengo encendido mis dos módulos de wago aquí ya están también encendidos los módulos de power y si ven ya por aquí ya se está en verde quiere decir que ya no tiene error y se está comunicando el simens con los dos módulos de wago ok entonces así de simple se conecta una red no hay ninguna otra complicación le muestro aquí aquí está el canal mpi y el canal dp ok sale un cable se viene aquí de aquí sale el otro cable y se va al siguiente módulo ok esta es la dirección 3 la dirección 4 el plc tiene la dirección 2 la pantalla se le vamos a dar la dirección 1 pero bueno eso vamos a ver después entonces que necesitamos alimentación para el plc alimentación para el módulo de profibus de wago alimentación para el módulo de huevos y sacamos alimentación para los módulos de power nos planteamos y ya entonces aquí tenemos alimentando uno alimentando otro power alimentando uno y alimentando el otro ok entonces tenemos todo listo conectado para hacer pruebas con nuestro módulo de wago ok bueno si entiendo amigos les vamos a explicar lo que necesitamos para empezarlo a darle alta a hacer un nuevo proyecto ahí en él en el día portal versión 16 y pues empezar a hacer un proyecto y jugar con los elementos en profibus bueno amigos espero que les haya gustado este primer vídeo de introducción a la red profibus ok y bueno nos vemos para el siguiente vídeo bye